El resultado de eso, de las calles, de los territorios, de los músicos y las músicas tradicionales, de los músicos y las músicas en sus prácticas, en sus sueños y sobre todo en la voluntad de conectarnos con lo que está ocurriendo en el país. Es un momento de cambio, es un momento para aterrizar lo que estaba pendiente para el sector. Y en primer lugar, queremos saludar la participación, claro está, del Ministerio de Cultura, con el apoyo de grandes personas que en este momento están asumiendo retos importantísimos y que estamos en una etapa vital, creo yo, como sociedad y como instituciones, para dar rumbas el proceso de cambio que está viviendo el país. Toda esta fauna y clora que compone este ecosistema musical está invitada a participar, a participar de los debates respecto al proyecto de la Ley de la Música, que fue radicado en septiembre y de que podemos hablar con mayor profundidad durante el transcurso de la mañana. Están invitados a participar también, a que se conecten a la transmisión, les invitamos a... ...unos de los principios sobre los cuales está basada la política del presidente Petro y después pasar a algunos de los consecuencias que deben aparecer a partir de estos principios que son fundamentales en lo que es y tiene que ser la cultura en Colombia. En primer lugar, para nosotros la cultura es el aprovechamiento social del conocimiento y el dinamizador de la colombianidad. O sea, que no es una visión planteada de una forma vertical, sino que nace de la esencia misma de lo que somos. En esa premisa podemos decir que las artes son los bienes de las culturas que por excelencia permiten al ser humano nutrir su perfectividad, creando hechos culturales nuevos que nacen de la concertación, no de la unión ni la integración cultural que interesa a una determinada transacción social o política vertical. Es decir, que la convivencia de las culturas, facilitada a su vez por los modernos medios de comunicación, movilidad e información, son elementos fundamentales que contribuyen a la amamoración de la humanidad, humanidad, manifestada en acuerdos, respeto y promoción de valores universales que caminan decididamente hacia una fraternidad universal o hacia una paz total, como la menciona el presidente, como consecuencia de la transculturalidad. En consecuencia, construir una potencia mundial de la humanidad, como lo menciona el presidente Petro, pasa necesariamente por la valoración de las diferencias culturales, porque es mediante la combinación de esfuerzos colectivos y concertados que de manera negociada nos convocan a proyectos comunes que siembran progresivamente la cultura de paz. Esta concertación colectiva exige un enfoque diferencial y territorial, que permite la valoración de artes y saberes como experiencias vivenciadas de las comunidades y territorios y que definen las identidades culturales particulares donde se enriquece la conciencia de un imaginario colectivo representado en actitudes y acciones por la paz. Una sociedad pluriétnica, multicultural, multilingüe como la colombiana, exige un sistema de valores donde el respeto por las cosmonías, cosmovisiones y apropiaciones de la realidad se identifiquen, se apropien, se protejan y se divulgen. Al afrontar la incertidumbre donde la tensión del error y el acierto se manifiestan de manera permanente en cada conglomerado social, es necesaria la flexibilidad y creatividad para afrontar la complejidad. Por eso mismo, las diferencias y particularidades deben ser vistas como el capital humano que permite la sinergia a partir del diálogo entre diferentes visiones del mundo. La cooperación solo es posible entre la integración de distintas partes. Desde el mundo de lo sensible y a través de las diferentes manifestaciones artísticas se logra la cohesión social y con ello, al despertar la sensibilidad de la comunidad, se puede lograr una coexistencia pacífica. Así puedo afirmar que la dimensión cultural de la paz requiere de las artes para su supervivencia, pues es justamente mediante la creación cultural como podemos perfeccionar la naturaleza humana. En últimas, el coronario de esta reconfiguración y dinamización del capital cultural cuya promoción será la labor central del Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes, renovado, necesariamente será el fortalecimiento de una cultura de paz. En efecto, el reconocimiento del valor inherente a cada cultura humana, con su carácter irreemplazable y la contribución que realiza al proceso de perfectibilidad humana, favorece valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida favorables a la paz. Esto implica, en términos de la resolución 53, adoptada el 6 de octubre del 99 por la Asamblea General de Naciones Unidas, primero, reconocer la igualdad de derechos y obligaciones de los individuos que conforman distintos colectivos sociales con expresiones culturales propias. Segundo, promover los mecanismos pacíficos de solución de controversias entre individuos y colectividades que conviven en un mismo territorio. Tercero, afianzar la conciencia de enriquecimiento mutuo que ofrece el intercambio cultural basado en el respeto por la diferencia, el reconocimiento del otro y la disposición de construir acuerdos colectivos que promuevan expresiones culturales diversas. Cuarto, garantizar el acceso equitativo a las oportunidades de formación del capital cultural a hombres, mujeres y miembros de minorías sexuales o de género, étnicas o raciales. Y quinto, asegurar la divulgación y circulación de los bienes culturales, materiales e inmateriales en condiciones de equidad. En últimas, la aproximación propuesta al capital cultural y a las culturas como dinamizadores de la colombianidad ofrece grandes posibilidades de reconciliación y cohesión social de nuestra nación plurihérnica, multicultural y multilingüe que a pesar de haber sido fracturada por décadas de violencia política y conflictos armados compartirá un horizonte de integración social acorde a las expectativas que surgieron desde la firma del Acuerdo Final de Paz del 2016. La paz, desde esta perspectiva, define la supervivencia de vida pacífica a los colombianos la cual se manifiesta no solamente en la supervivencia del ser humano sino de todo el ecosistema envuelto en las acciones que reconstruyen un entorno violentamente afectado por las cicatrices de la guerra. A fin de darle un giro al concepto estructural de la cultura no entendido como un elemento de acceso limitado sino como eje de sostenimiento y rescate social que parte de lo social y para lo social y que incluye a su vez dentro de esta premisa el desarrollo de ejercicios participativos nacionales que están orientados a aglutinar el sentir de diferentes territorios, actores y sectores que desde su pluralidad contribuirán a una única línea de rescate y reconocimiento de la cultura como elemento de base social. en concobitancia con esta gran visión pensada de manera inicial por parte del ministerio se tienen tres premisas principales que sustentan el marco de acción las cuales se centran en primero, la cultura y las culturas y la garantía de derechos de las mismas segundo, las culturas como un elemento importante en el desarrollo social tercero, la necesidad de crear sistemas públicos que obedezcan a las realidades actuales del sector la cultura y las culturas y la garantía de derechos esta primera premisa se articula con el planteamiento de ver las culturas como un derecho universal de rango constitucional y que por ende su estructura lleva intensa principios y derechos por ello toda acción pública debe estar fundamentada a favor de la realización de los mínimos lo anterior implica que los principios y derechos culturales reconocidos en la constitución del 91 hacen parte de las obligaciones centrales del Estado por ello las culturas no son un asunto secundario ni pueden constituir un privilegio del que disfrute solamente algunos colombianos sino que ha de extenderse a todos aspecto que se integrará como base estructural del desarrollo de los programas y proyectos segundo, las culturas son un elemento importante en el desarrollo social las culturas son el fundamento de los objetivos de desarrollo sostenibles o de eso, relacionados con la cohesión y la estabilidad social el diálogo entre culturas y personas diferentes hace posible la comprensión mutuada el reconocimiento y la reconciliación que son esenciales en una sociedad que como la colombiana apuesta a construir a la construcción de la paz en ese sentido, las culturas son una importante fuerza que tiene el potencial de facilitar la reconciliación después del conflicto y adiós